Lo primero es lo primero. Debo demostrarles mi hogar a toda la audiencia que nos vio por muchos años en nuestro querido Cantón Ventanas, en San Juan, en Pueblo Viejo, en Murtaneta y hasta en Quinsaloma. Hoy estamos aquí recordando desde el puerto principal. Miren, yo ya estoy navideño, ya tengo mi árbol. Este año he preferido los tonos dorados, ¿no? Si lo veo así. Y por supuesto tengo mis arcángeles. Observen todos los arcángeles que tengo. Soy remoto de la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Mi credo religioso es el católico. Y miren, la decoración de mi hogar en tonos dorados, ¿no? Y en el comedor, por supuesto. Miren acá. No puede faltar qué color. El color del mejor equipo del Ecuador. Y a todos los que me siguieron durante varios años, que trabajé en Radio Civil y en los diferentes canales de ventana, ¿no? Saben que soy MLSista, ¿no? Así que, ya saben, van a compartir conmigo en este, mi nuevo canal de YouTube, las vivencias, las recordar, todo lo que vivimos durante muchos años. Atentos auspiciantes, que ya voy por ustedes. Gracias.